¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Edric Alvarado y hoy en este nuevo video les voy a dar la review ya de la CR Droid, la versión 9.12 con el último parche del año que es el de 5 de diciembre. Como ven aquí está parche de 5 de diciembre del 2023 y bueno antes de que se me olvide mucha gente preguntaba qué es este parche de seguridad del proveedor, eso no tiene nada que ver, eso tiene que ver más que todo con los TRI o la base de la ROM, eso no se preocupen, lo que tiene que estar actualizado siempre son los parches de seguridad de Google ya que esos son los que traen las mejoras, las actualizaciones, los que cubren las vulnerabilidades del sistema y bueno. Aquí la ROM y una vez trae este kernel, no sé cuál kernel es pero trae este, el Perf y bueno, este kernel es muy bueno y como ven es Android 13. Entonces ya yo llevo más de unas semanas, casi dos o más tiempo en esta ROM y me ha gustado porque de verdad ha ido súper bien estable pero hay un detalle que no me gusta en algunas ROMs y esta es una que no trae de fábrica la MIUI cámara o la Leica y uno tiene que instalarla aparte. Cuando uno instala en una ROM la Leica o la MIUI cámara o lo que sea, no trae estabilización, la estabilización de los videos y hace que cuando camine se muevan mucho los videos. Entonces este es un punto negativo de lo demás, viene limpia, yo instalé la versión vanilla que es la que no trae gaps, ya ustedes pueden instalar las gaps que quieran, yo siempre utilizo las min de gaps que se las dejaré en la descripción para que las descarguen o las que recomienda el developer que es la nick gaps que son las que siempre utiliza la gente. Entonces como pueden ver trae su calculadora, la aplicación de archivo, calendario, espacio de juegos, no trae mucho, trae la aplicación de mensajes de AUSP, yo le cambié por la de Google y también trae una aplicación de música. Que la mayoría ya ahorita no las trae y algunas veces es un poco engorrosa. Entonces si vamos aquí a configuraciones, vamos a ir de arriba hacia abajo para que vean más o menos que es lo que trae. Si van aquí vemos que en internet no tiene nada, aunque aquí en DNS tiene varios DNS que pueden ustedes utilizar. Para los que les gusta la privacidad o quitar alguna publicidad de sus aplicaciones. Ah, para los que yo les dije, aquí al final no tiene lo de LTCA que es lo que habilita la red 4G Plus para que sepan, no lo tiene. Pero igualito la cobertura va muy bien en esta ROM. Aquí no tiene más nada, tiene todo lo mismo, impresión, NFC, transmitir, Bluetooth. Aquí en apps, si vamos a aplicaciones predeterminadas, como pueden ver tiene CR Droid Home, la aplicación de teléfono, asistente virtual, no tiene nada diferente. Aquí en batería, muestra solo la temperatura, no muestra los ciclos ni nada más, tiene todo igual. Sonido y vibración, tiene todo igual también, no tiene nada diferente. Tiene Maison Enhancer, con algunos presentes, de que yo siempre utilicé este booster de bajos. Y el Hi-Fi para el sonido, no sé si lo mejora, pero siempre lo utilizo. Aquí en pantalla, pueden ver que tiene atonación extra, bloqueo, tiempo de pantalla. Tema oscuro, tiene negro puro, para los que les gusta esto. Esta vez vamos a habilitarlo. Se ve muy oscuro, se ve muy oscuro, como pueden ver ahí cambió. Luz nocturna, light display, que está aquí. Si vamos a ajustes, que esto por aquí tiene. Aquí podemos poner exterior de luz, que esto mejora la visibilidad cuando estamos fuera en contraluz. Aquí pueden ver, tiene las tres nada más mínimos de refresh rate, que es 60, 90 y 120. Si usted instala en el delu kernel, le habilita más, para los que les gusta. Colores automáticos, aquí en fondo de pantalla tiene todo igual, seguridad todo igual, privacidad igual. Aquí en sistema, tiene, bueno, tiene su propio teclado. Si vamos aquí, tiene el teclado de AUSP, yo siempre instalo el del G-Word, que es mejor. Aquí en gestos, no tiene nada de diferente. Y aquí no muestra más nada. Si vamos aquí, tiene ajustes de redroid, y tiene bastantes modificaciones. Aquí los iconos que se ven en la barra de estado. Estilo de reloj, a la izquierda, a la derecha, oculto. Aquí tiene muchas modificaciones de fecha, reloj, fondo. Bueno, algo que voy a aprovechar aquí. Podemos ponerle un fondito, como ven arriba, azul. Por aquí tiene iconos 4G, itinerancia, para ocultar cuando se dice que aplicación utiliza la privacidad de proyección, de ubicación y todas esas cosas. Iconos coloreados, para poner un loguito, así como el que yo puse de un fantasma. Iconos de batería, doble toque, despliegue rápido. Aquí pueden ponerle alguna imagen, que si ustedes quieren a los QS, arriba. Respuesta áctica, tiene animaciones, borrar todo. Pantalla de bloqueo, si quieren modificar el reloj como se ve. Tiene bastantes estilos de reloj. Carátulas, por si quieren ver la carátula cuando escuchan música. Efectos de vibración, efectos de desbloquear. Aquí barra de navegación, animación de píxel. Tiene todos los gestos, por si ustedes quieren tener gestos con pulsaciones largas, doble toque, reciente. En los botones, aquí tiene para hacer una captura parcial. Aquí tiene para también usar la linterna, manteniendo el botón de encendido pulsado por unos segundos. Control de reproducción, si ustedes utilizan los botones de volumen más o volumen menos, para cambiar las canciones. Interfaz de usuario, pantalla ambiente, aplicación de pantalla completa, estilo de música, los iconos, notificaciones. También tiene notificaciones ruidosas, emergentes, para los que no les gustan las aplicaciones que muestren notificaciones emergentes. Interfaz de batería, pulsos, sonidos. Tiene muchas modificaciones esto. Ah, también tiene espacio de juegos para los que les gustan los juegos. Tiene el Daimac Q. Y bueno, yo no lo estoy utilizando por los momentos. Tiene desbloqueo de FPS. Fotos ilimitadas en Google. Para mejorar cómo se ven las películas en Netflix. Servicio de Google. Espacio paralelo para multiplicar las aplicaciones. Deslizar tres dedos en pantalla. Bloqueo de sensor. Bajo de tiempo. Para los que les gustó utilizar lo del tiempo. Y bueno, aquí están los créditos de las personas que hicieron esta ROM. No tiene tantas cosas. Si tienen muchas modificaciones, les recomiendo, si van a utilizar esta ROM, utilizarla con el kernel que viene porque es demasiado bueno. De verdad, no da ningún problema y está bien optimizado. Yo he jugado con el Call of Duty en VR y en multijugador y no da ningún problema. Si ustedes quieren más batería, les recomiendo utilizar el de LUT kernel ya que ese es mejor para la batería. Y el ahorro y la administración de la RAM para mantener muchas aplicaciones abiertas en la multitarea. Y bueno, aquí ya pueden ver que ya yo llevo todas mis aplicaciones sin ningún tipo de problema. Espero que les guste este video. Compartan con sus amigos. Chao, chao.